hola amigos como están bienvenidos a momento de pesca hoy les voy a mostrar cómo funciona la trampa para mojarras el tutorial lo pueden encontrar en el canal cómo hacer una trampa para mojarras con este botellón ahí está bien explicado hoy les voy a mostrar cómo funciona bueno lo primero que vamos a hacer es sacarle las trabas para poder meter la carnada sacamos las dos trabitas abrimos y ahí vamos a meter un pedazo de pan ahí adentro cerramos trabita 1 trabita 2 y ahí estamos asegurado las dos trabitas y el pan adentro soga bien atada del lado de la costura igual todo esto está explicado en el tutorial y bueno y ahora lo voy a llevar el agua y les voy a mostrar bueno acá estamos vamos a meter la trampa en el agua ahí le va a ir entrando agua va entrando agua por los agujeros pues la idea es justamente eso no que se pueda sumergir si no tendría los agujeros si no tendría los agujeros flotaría ahí se va hundiendo bueno ahí pueden ver la trampa totalmente sumergida ahí la vamos a dejar un rato bueno gente vamos a revisar la trampa para mojarra a ver qué pasó más o menos unos 20 minutos estuvo en el agua a ver miren lo que hay no hay mojarras pero hay otra cosa lo no he esperado miren esto camarones trampa para mojarras atrapa camarones el resultado no he esperado hay alguno más ahí a ver qué buenísima mira camarones bueno trampa para mojarras sacamos camarones vamos a ver ahora con otra carnada bueno le puse pan un pan entero que hasta que no se moje no va a hacer que se sumerja la trampa y corazón corazón teñido rojo vamos a probar con esas dos cosas a ver si podemos sacar una mojarra bueno gente vamos a ver qué pasa con la trampa a ver qué pasó hace bastante está en el agua media horita más o menos así que vamos a ver si agarramos algo espectacular un montón un 10 ahora sí cambiamos el lugar y y funcionó hay un montón espectacular lo encontramos y hemos comprobado que la trampa funciona no son mojarras son madrecitas la mayoría me parece sí sí son todas madrecitas pero miren qué lindo tamaño super grande muy linda bueno gente vamos a ver hay mucho movimiento al lado de la trampa vamos a sacar la segunda recién vieron que salieron un montón de madrecitas sacamos camarón vamos a ver qué sale ahora más madrecitas se ven un montón más que antes me parece que son más un montón un montón ahí nos vamos a tirar todo al agua bueno muy bien funciona hemos comprobado que la trampa funciona a la perfección nos falta sacar mojar queda pendiente eso espero mostrárselo en otro video pero bueno recuerden que el tutorial lo pueden encontrar en el canal cómo hacer una trampa para mojarras y bueno este fue cómo funciona gracias por ver denle me gusta dejen su comentario y nos vemos en otro momento de pesca chau 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 ¡Gracias!